Hola médicos, ¿cómo están? Soy el Dr. Dementre Viño y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la retención placentaria. Sabemos que la retención placentaria va a ser la retención de tejido placentario o membranas fetales dentro de la cavidad uterina que ocurre en los primeros 30 minutos después del posparto. Y esto va a ocurrir aproximadamente en el 3% de todos los partos vaginales. Y es importante este tema ya que es una de las causas de hemorragia posparto que tenemos que identificar. Sabemos que la etiología va a ser por atonía uterina, por placenta acreta o por un suceso en donde existe un cierre prematuro del cervix. Al cerrar el cervix la placenta se desprende, sin embargo al momento de querer retirarla de realizar el alumbramiento no va a poder salir por este cierre temprano que tiene el cervix. Hay algunos factores de riesgo y el principal y el más común de todos es que ya haya tenido antecedente previamente de retención placentaria. Otros como vemos placenta previa, antecedente de cesárea, uso de uterotónicos prolongado y el parto pretérmino. Y en cuanto a su clasificación las vamos a dividir de acuerdo a si es una placenta que está adherida y no la podemos desprender o si es una placenta atrapada secundario a pues que existe un cierre como ya hemos dicho del cervix. Entonces no podemos sacar todo el tejido placentario de forma normal. El diagnóstico va a ser clínico. Como todas las hemorragias posparto vamos a ver que se parece mucho en la presentación. Sin embargo vemos que aquí vamos a tener una inhabilidad para separar adecuadamente la placenta en la tercera etapa del trabajo del parto. Además de eso cuando nosotros veamos en exploración dirigida vamos a ver que existe la retención de este tejido placentario. Todo esto nos orienta a que mi paciente tiene un diagnóstico de retención placentaria. También el ultrasonido nos va a mostrar una masa endometrial focal y eso nos puede orientar para hacer los diagnósticos diferenciales de los otros tipos de hemorragias posparto. Tres perlas que no tenemos que olvidar que el sangrado es severo en el posparto inmediato, visualización de restos placentarios y el ultrasonido me va a mostrar esa masa endometrial foca. El tratamiento. Todas las hemorragias posparto se tratan de la misma forma al inicio, o sea las medidas generales que es identificar de las cuatro T's cuál es la que tenemos el problema. En este caso sería la T de tejido y hacer un manejo activo de la tercera etapa del trabajo del parto. Posteriormente aquí el tratamiento va a ser el retiro manual en la placenta donde podemos utilizar nitroglicerina como ayudar para relajar un poco las fibras uterinas, uso de anestesia regional y general para disminuir el olor y el tratamiento con antibióticos profilácticos si es que esa retención de tejido placentario se extiende por mucho tiempo y existe riesgo de una infección. Cuando no funciona el tratamiento de retiro manual vamos a proceder al tratamiento quirúrgico y recordemos que aquí siempre vamos a tratar de preservar la fertilidad de la mujer. Entonces el método de elección va a ser el curetaje con succión y cuando el sangrado es muy abundante pues vamos a seguir el protocolo de hemorragia posparto y en este caso pues el valor uterino sería como que lo más indicado. Ya sabemos de última instancia cuando no tenemos otro recurso realizamos histerectomía. Y bueno si quieres terminar de ver el video y repasar la hemorragia posparto de acuerdo a la guía de práctica clínica te invitamos a que te suscribas con nosotros a Patreon y para acceder a este video y a muchos otros más. Saludos.